de la actualidad que nos ha dejado esta jornada de 26 de julio en el municipio y también en todo el archipiélago. Comenzamos este repaso de la actualidad mirando a las fiestas del Carmen porque ayer se producía otro de los actos enmarcados en esta programación que dura ya casi todo un mes. El acto en el que nos referimos de esta programación es la del homenaje a Juan Hernández Moreno. Tu mirada, nuestro legado. Esta es la frase con la que el Ayuntamiento de Mogán ha querido homenajear a Juan Hernández Moreno a través de un acto de inauguración del Mirador en Playa de Mogán ideado por el propio homenajeado en un rincón que ahora porta su nombre. Era una persona adelantada a su tiempo como han destacado en el acto de Por la Noche en el que recordaron su memoria y entregaron diferentes diplomas a la familia del homenajeado. La única formación que recibió de letras y números fue durante el periodo que estuvo en el internado, en la casa del niño. El resto de su formación la fue adquiriendo de manera autodidacta. Tenía un aprecio excelente por las matemáticas. Además tenía una gran agilidad mental para hacer las cuentas. Sus hijos resaltan que era una persona muy inteligente, innovador, adelantado a su tiempo y con su ímpetu arrollador y con muchas ganas siempre de superarse. Una anécdota que les contó a su familia fue que cuando estaba con su hermano Salvador y él en el internado robaban plátanos para comer. Para que no les descubrieran quién se comía los plátanos, primero comían la cáscara y después el resto. ¿Y el por qué? Porque las monjas revisaban la basura. Y era algo curioso una de esas anécdotas. Su familia, que se encontró presente en los dos actos de homenaje, agradeció la iniciativa del ayuntamiento y mantuvo que Moreno siempre trabajó para mejorar el municipio de Mogán, al que consideraba un diamante. Pues la verdad que toda la familia estamos súper agradecidos. Era algo que nos cogió de sorpresa, la verdad. Y tal y como comentaba mi madre hoy, me lo decía, dice, Jessy, yo es que creo que papá todo lo que hizo siempre lo hizo porque creía que era lo mejor para el pueblo. Y tenía como mucha ansia de que sabía que a esto había que sacarle partido y que era eso, un diamante en bruto, ¿no? Que había que pulir. Y dice, pero siempre lo hizo con toda su entrega y de una forma altruista. Y en el momento que pudo hacerlo, lo llevó a cabo. Y nunca, estoy segura de que nunca, pensó que le fueran a poner su nombre, que le fueran a hacer un reconocimiento y que un rinconcito de nuestro pueblo, pues bueno, le recordara y recordara de alguna forma el paso de mi padre, de Juan Hernández Moreno, por el ayuntamiento de Mogán y por tantas y tantas obras que se hicieron aquí para mejorarla. Y el Centro para la Autonomía Personal de Arguineguín se encuentra buscando auxiliar de geriatría. Así que si usted se encuentra interesado en solicitar esta plaza de empleo para el servicio de ayuda a domicilio, sepa que puede presentar solicitudes hasta este próximo viernes. La documentación habrá que presentarla en las oficinas de Mogán Sociocultural hasta la una y media de la tarde de este próximo viernes. La titulación mínima requerida es ser auxiliar de enfermería o certificado de profesionalidad en atención a personas dependientes en domicilio o instituciones. Y les recordamos que mañana tienen una cita con el deporte. Si ustedes se encuentran interesados en practicar al aire libre algunas de las modalidades como Zumba o también Aquallín, sepa que a partir de las 7 y media del próximo 27 de julio en la zona de La Puntillé, en playa de Mogán, se acogerá la actividad Summer Sport, tu mejor puesta de sol. A partir de las 7 y media se podrá disfrutar al aire libre de clases de Zumba, Aquallín y Step Atlético. Todo ello amenizado por el DJ Tommy Hernández. Y vamos ya con otros asuntos en el ámbito autonómico porque hoy hemos conocido los nuevos datos del paro en Canarias que arrojan buenos datos ya que 6.000 personas durante el segundo trimestre del año han dejado de encontrarse en situación de desempleo lo que permitió que la tasa del paro de la comunidad autónoma disminuyese algo más de medio punto respecto a marzo hasta situarse en el 20% de la población activa. Según la encuesta de población activa, la EPA, difundida este mismo jueves por el Instituto Nacional de Estadística, la economía canaria creó 7.100 empleos netos entre abril, mayo y junio y el número de personas que buscaban un trabajo en las islas repuntó en 1.100 empleos. En estos momentos Canarias cuenta con 222.400 parados tras 12 meses en los que su economía ha generado 58.000 puestos de trabajo netos lo que convierte al archipiélago en la región líder en creación de empleo en términos comparativos. Proseguimos con la actualidad que nos ha dejado esta jornada porque también una reunión que se mantenía ayer entre el gobierno central y el gobierno autonómico arroja buena sintonía entre ambos gobiernos. Así lo ha afirmado el propio presidente del gobierno autonómico Fernando Clavijo que acordaba este pasado miércoles promover entre la próxima semana y finales de septiembre la firma de más de 20 convenios en áreas como la vivienda, el empleo, la educación y el transporte del archipiélago. El acuerdo se ha llevado a cabo en una reunión celebrada entre la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y el presidente del gobierno de Canarias, Clavijo. Pese al amplio número de convenios propuestos para la firma, el presidente ha remarcado la importancia del plan contra la pobreza que aportará 30 millones de euros, el plan de vivienda con 76 millones y el plan de empleo al que se destinarán 42 millones. También ha asegurado que el plan de carreteras tendrá un importe de 800 millones. Y terminamos este repaso informativo abriendo la página del deporte ya que la Unión Deportiva Las Palmas ha finalizado el plazo para la renovación gratuita y lo ha hecho con un total de 16.038 abonados tramitados. Desde este jueves todos aquellos que quieran renovar tendrán que pasar por caja. Por su parte, el equipo lleva ya dos días de pretemporada en Birmingham, Inglaterra, con los 26 jugadores del equipo amarillo. Allí tiene previsto disputar dos partidos amistosos el próximo viernes frente al Birmingham City en esta instalación y el domingo en el estadio Elland Road ante el Leeds United, equipos ambos que militan en la Championship 2ª División de Inglaterra. Seguiremos muy pendientes también de esta pretemporada por parte del equipo amarillo. Nosotros ya vamos a consultar la previsión meteorológica. En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso abriéndose amplios claros en las horas centrales, en el resto poco nuboso o despejado con intervalos matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, más acusado en medianías y zonas altas. Y en Gran Canaria, en vertientes norte, por debajo de unos 800 a 900 metros, nuboso abriéndose amplios claros en las horas centrales del día y tendiendo a intervalos nubosos durante la tarde. En el resto poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Y la predicción meteorológica para este viernes 27 de julio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 29 grados. Los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde. Ya lo saben, como siempre, muy pendientes de todo lo que ocurra en su municipio. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. ¡Gracias!